Bienvenidos al canal Significados. Significado del nombre Ramón. Ramón es un nombre masculino de origen germano. El significado de Ramón es, consejero y protector. Se dice que las personas con este nombre son muy seguras de sí mismas, fuertes, reservadas, independientes, activas, trabajadoras y con las ideas claras. No obstante, también son compasivas, abnegadas, altruistas e interesadas en formar parte de grupos o asociaciones humanitarias que compartan sus mismos ideales. En el terreno sentimental se muestran igualmente como hombres duros, francos, leales, generosos, pródigos y fieles. Pero eso sí, su furia es terrible. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.